Usted presente acá de él, está viviendo en una burbuja, en una burbuja encantada que solo vea a su alrededor, que solo ve a los ricos que usted está haciendo más ricos. Le invito a que salga de esa burbuja, que salga de esa burbuja y que vea la juventud, que vea las mujeres, que contraigan la delincuencia que se está saliendo de las manos.